El asunto o tema del mapa debe estar como imagen central. Cada rama comprende una palabra clave. Todas las ramas deben estar conectadas. Los subtemas se desglosan del tema principal abordado en el mapa. Los aspectos de menor relevancia también se enlazan a los subtemas. Sonido por eso. Las ramas también pueden comprender una imagen que lo represente. Gracias por ver el video.